Eso tiene que ver con practicar la solidaridad. En esta época es sumamente importante practicar la solidaridad y solidaridad es empezar a ponernos en los zapatos del otro y empezar a caminar junto al otro en su jornada de vida. No significa necesariamente ayudar o caridad y menos que menos caridad tóxica. Aquellas quedan esperando recibir algo a cambio, un trueque. No, no. La solidaridad es la gestión humana en mirar al frente tomado de la mano con otra persona. Eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con el reverendo Rubén Ortiz y hablamos sobre los regalos que podemos hacer en Navidades, tanto a nuestros seres queridos como a nosotros mismos. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es Nos Cambiaron los Muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio en número 93. Ya estamos cerquita en la recta final hacia el episodio número 100. Hoy conversamos con mi amigo el reverendo Rubén Ortiz. En un episodio anterior, en el 82 y en el 83, conversamos con Lizaira Hernández sobre los regalos que podemos hacer a nuestros seres queridos sin que se nos afecte el presupuesto. Hoy conversamos con Rubén sobre esos regalos especiales, profundos, que podemos hacer a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y compañeros, y a nosotros mismos, sin que nos cueste un solo centavo. Esperamos que disfruten esta conversación con el reverendo Rubén Ortiz. Y de paso, ¡Feliz Navidad! Voy a repetir un invitado que ocurrió hace poco, lo entrevisté en septiembre, pero fue una conversación tan excelente, tan profunda y enriquecedora. Y dado que estamos entrando ahora, bueno, el momento de grabar este episodio, estamos entrando de lleno a la temporada navideña, pero este episodio, la intención es que va a salir uno o dos días antes del día de Navidad. Y entendí que nuestro invitado de hoy era el más recomendado, el más apropiado para hablar de este tema que queremos conversar hoy. Hoy regresamos a conversar con el pastor Rubén Ortiz. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Cristóbal? En realidad, un gusto poder estar nuevamente aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Para mí fue igual una grata experiencia el compartir a la mesa anterior. Dicen por ahí, en el argot de aquellos que también se dedican al púlpito, que es bienaventurado el predicador que predica corto y bueno, porque volverá a ser invitado. Entonces, yo me voy a acoger a eso. Y la otra cosa es que mi esposa quería volver a disfrutar de tu sonrisa. Ella escuchó varias veces el podcast anterior y dice que tú tienes una manera contagiosa de reírte. ¡Qué bueno! Y que eso es uno de los mayores regalos de Nos Cambiaron los Muñequitos. Así que síguelo cultivándonos. Fíjate, de las cosas que uno aprende en el podcast. Primero, que uno se escucha mucho, ¿verdad? Uno edita, uno repite. Y entonces, en un momento, yo me he dado cuenta, yo me estoy riendo como restringido. Y me he dado cuenta de eso y he aprendido a sonreírme con mayor intención cuando hablo con las personas aquí. Eso es parte de lo aprendido. Pero Rubén, tu episodio anterior fue muy bueno. Hemos entrado en una dinámica de que yo escucho tu podcast, escucho tus episodios, tú me recomiendas personas. Hace poco escuché tu episodio, Familia Peregrina, que entrevistaste a Coco Freeman. Anteriormente habías entrevistado a, no recuerdo ahora el nombre, esta señora que es la pastora. Alexia Salvatierra. Exacto, sí. Tiene un nombre no tan conocido para mí. Exactamente, sí. Y hemos tenido esa dinámica de, yo creo que, de enriquecernos mutuamente con lo que hacemos, con el trabajo que hacemos constantemente. Y de eso se trata, Cristóbal. Yo creo que, para todos los que nos escuchan, el podcasting es mucho más que transmitir una señal por internet, que antes se le llamaban radio y que ahora es tal vez radio bajo demanda, algunos dicen, ¿no? Se trata de un movimiento de compartir la humanidad y yo estoy totalmente a favor. Y el ambiente que yo he visto, por ejemplo, el que nos presentó en Podcast Movement, esa convención de podcaster que se realiza una vez al año, ese ambiente de compartir lo humano que traemos a la mesa, es lo que más me llama la atención de todo lo que es el podcasting. Y tú lo estás logrando muy bien y, de hecho, se ha cumplido con nosotros, que no nos conocíamos y que ahora hemos llegado a ser conocidos y referentes el uno del otro, ¿no? Algo que tiene el podcasting que es muy bueno, que yo creo que tú, como pastor, te debes relacionar mucho con eso. Y es la parte de que las personas que escuchan podcast tienen la intención, están buscando algo, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Cuando tú predicas y tú te encuentras con esas personas que están buscando algo, tú te sientes que estás trabajando con terreno fértil, con personas que tienen ese potencial. Y esa es la parte buena del podcast. La gente que escucha podcast está buscando escuchar cosas, está buscando aprender. No es como la radio, como mencionabas, que uno lo aprende y escucha lo que le dan. Hay un entretenimiento vacío. Exacto. Pero ya que estamos hablando del podcast, después, posterior a que publicamos el último, el episodio anterior contigo, ocurrió algo en tu familia. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, sí, precioso. Te comentaba que a raíz de que puse en una de las redes sociales el podcast en el que conversamos, me contactó un primo mío y me dice, tú te referías a la gente que está en la frontera. Tú sabes que tú tienes una primita, que es la hija de él, tienes una primita que está ahí en la frontera. Y yo, o sea, por esas cosas de la vida, uno tiene tanta familia que dejó en el país de uno, que se ha regado a la misma vez por el mundo, porque él también está viviendo hace mucho tiempo en Ecuador, en Sudamérica. Y él me dice, mira, hablaste de unas necesidades y de una gente que está en un lugar y tú tienes una familia allí. Y lo interesante del caso es que yo había estado y he estado y visito a menudo la zona. Había estado en la misma iglesia unas semanas antes, donde ella ahora ha sido hospedada durante unos meses. Ella acaba de salir de esa iglesia, está en un hospedaje, incluso está pidiendo la residencia en México y demás con su esposo. O sea, sus papeles y sus trámites están. Y ella está segura, porque a raíz del podcast y la conversación que tuve con el primo, le contacté a ella. Y tenemos una conversación fluida ahí en otra de estas aplicaciones que hay. Y fue, nos cambiaron los muñequitos, quien me hizo a mí salir no solamente del ambiente de trabajo, que para mí, tú sabes que no es trabajo, es mi vida, cuando uno se entrega esto y hablamos del llamado sobre eso. Pues me di cuenta que yo lo tenía en la misma familia, en la misma casa y fue lindo. Gracias una vez más, como te escribí en el correo electrónico, gracias por conectarme incluso con mi propia familia, que estaba despistado. A veces dicen por ahí que uno se ocupa tanto de la obra que se olvida del Señor de la obra. Y también se olvida de los señores de la obra, ¿verdad? Que somos nosotros. Sí, hay veces que cuando, para mí, por ejemplo, mucha gente lo puede ver y si estos son casualidades, o alguna gente le llama causalidades, pero tú en el ámbito en que te mueves, ¿verdad? Siendo pastor, tú entiendes bien claro todas estas cosas como ocurren, ¿verdad? Pues la mano de Dios trabajando, ¿verdad? Para bienestar. Rubén, en un episodio anterior yo conversé con una amiga, Lisandra Hernández, y hablábamos sobre la parte de la Navidad, los regalos y el presupuesto, y cómo mucha gente termina endeudados, deprimidos al pasar la temporada, porque gastaron tanto más allá de sus capacidades, y entonces, pues la Navidad se convierte en una tortura para ellos, ¿verdad? Un problema. Y una de las cosas que también hablamos en ese episodio era de cómo muchas veces podemos regalar cosas que no tienen que ver nada con dinero. Bueno, por ejemplo, yo le mencioné a Lisandra en aquel episodio que, por ejemplo, yo regalé, recuerdo que he regalado a mis hijos los juguetes estos Nerf, que son, que disparan como unos dardos de foam, de espuma plástica, pero yo hacía ese regalo, y era la parte, para mí era bien importante sentarnos, no sentarnos, ponernos a jugar el día de Navidad y todos los días después con los juguetes. Y para mí, yo siempre, yo desde mi punto de vista, esos momentos de yo jugar con ellos, correr por toda la casa, brincar por encima de los muebles, como uno regresa a la niña, ese tiempo para mí era realmente, yo creo que es parte valiosa de ese regalo, ¿verdad? Y quise conversar contigo hoy para hablar sobre eso, qué regalos nosotros podemos hacer a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, pero también muchas veces hasta a nosotros mismos, que no tienen que ver nada con dinero, que incluso son las cosas que, cuando el tiempo se acabe, pasemos a otra vida, son las experiencias vividas que se van con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es más, yo creo que hace falta una nueva espiritualidad para esta temporada. Necesitamos vivir en una nueva espiritualidad. Por años se ha venido diciendo que tenemos que cambiar, y es continuo, ¿verdad? O sea, ya uno lo escucha como el contramensaje de la Navidad, Navidad no es solamente regalos, pero no sé si lo hemos entendido. Me parece que estamos todavía en la primera fase de repetirlo, hasta ver si un día no lo creemos, ¿no? El ser humano es un poco así, ¿no? Porque Estados Unidos, y estoy hablando de la realidad donde vivo acá, gasta cerca de 600 mil millones, o sea, 600 billones, 600 mil millones de dólares durante esta temporada navideña. Y en gran parte eso que se gasta no tiene una utilidad posterior. Exacto. Y de paso también va a traer una carga que directamente el tema de las tarjetas de crédito, siendo nosotros el país más endeudado del mundo. Así que ya de por sí hay un diagnóstico de una enfermedad que nosotros necesitamos tratar, y que tiene que ver con algo interior, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con algo interior. Así que cuando hablas de esa nueva espiritualidad, quiero poner el contexto de qué está ocurriendo hoy. Hoy es viernes 29, durante el día de la grabación, es el día famoso día del Viernes Negro, el Black Friday. Y nosotros ambos escogimos quedarnos en este lugar tranquilo. Así es. Para crear este contenido, que esperamos sea regalo para todas las personas que lo escuchen, y salirnos de esas vorágines, que si uno pasa cerca de un centro comercial o una tienda, uno se impacta porque es tan grande, ¿verdad? El bullizo y el problema. Y yo creo que eso es bien importante, tener esa nueva espiritualidad, esa nueva visión de lo que queremos. Y muchas veces, esa nueva visión que nosotros podemos buscar de la Navidad, nos puede ayudar a nosotros, pero también puede ayudar a las próximas generaciones, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a cómo celebrar la Navidad, vamos a cambiar su forma de ver esto en el futuro, ¿verdad? Pero si lo hacemos como comprar regalos caros, comprar por comprar. Una frase que se ve mucho en las redes sociales, que las personas ven un artículo y dicen, no, porque yo necesito eso. Se ha vuelto, no es que yo quiero, ahora el verbo que utilizan es que yo necesito, y se vuelve como un cliché. La compra compulsiva. Sí, de que necesitas algo que hace cinco minutos no sabías que existía. Exactamente. Ajá, porque te ha provocado algo que estás sintiendo ahora, y cuando lo tengas en tus manos se te va a quitar. Claro. Pero el gasto ya lo hiciste. La temporada puede ser muy estresante. Yo creo que uno de los primeros regalos que podemos dar es bajarle las revoluciones. Hay que bajarle las revoluciones a todo lo que están consumiendo nuestros ojos, que es imposible no consumirlo. Uno prende la televisión, uno escucha en la radio, ¿verdad? Uno ve los anuncios, sales a la calle, estás mirando continuamente, hay un bombardeo de los sentidos, ¿verdad? Y ahí es donde viene la primera batalla. Es una batalla muy antigua, ¿no? La batalla de los sentidos. Claro, claro. O sea, lo que entra por mis ojos es importante. En verdad, lo que percibo en mis oídos es muy importante. Tal vez no le hemos dado la valoración, pero ¿a qué estamos prestando oídos? ¿A qué estamos mirando? Tú y yo hemos decidido estar en, parecemos un par de nomos, ¿verdad? Estar en un cuarto oscuro. Pero tú dijiste bien, claro, hemos decidido. Hubo un tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque hubo una intencionalidad. Entonces, hay gente que sacrifica dinero para obtener cosas que le van a durar lo que tienen en la mano. Nosotros sacrificamos con el fin de obtener unos regalos que son, si se quiere, eternos. O sea, cuando tú tienes paz interior, cuando cultivas el silencio o cuando cultivas la amistad. En este momento tú y yo estamos cultivando la amistad. Y además estamos cultivando la solidaridad porque estamos tratando de conectarnos con otra gente. Y ahí hay otros regalos muy importantes. Es el estar presentes. Sí. Fíjate, algo que con eso que mencionas, primero de observar que entra en nuestro sentido, ¿verdad? También yo quiero, Tom, ¿verdad? Mencionaste lo de estar presente, que lo vamos a seguir hablando sobre eso. Pero te quiero mencionar que yo creo que parte también de lo que puede ayudarnos a comenzar a hacer ese cambio de visión de la Navidad. Es quién es el objeto, el foco, la meta de a quien queremos impactar, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, ¿quién realmente yo quiero regalar algo en la Navidad? ¿Quién de verdad se merece o yo quiero cuidar o cultivar su amistad, mi relación con él por la Navidad? Y entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, don, yo sí quiero regalarle a fulano porque a mi hijo, a mi esposa, quiero hacerle un regalo. Porque es importante. Pero hay veces que digo, pero ¿por qué yo tengo que regalarle a fulano? ¿Por qué me siento presionado a regalar a alguien? Y entonces, evaluar cómo me relaciono con las personas es parte de esa visión, ¿verdad? ¿A quién yo voy a impactar en la Navidad? ¿Y cómo? De acuerdo a la calidad de la relación, ¿verdad? Así es. Yo tengo que estar complaciendo a personas, a un compañero de trabajo y gastando dinero para, ¿verdad? Es como que evaluar mis relaciones y evaluar qué siento por las personas al momento de entrar en esa decisión de... Y en ese sentido, todas las relaciones son importantes. O sea, todas las relaciones son importantes, todas las relaciones tienen un valor, pero no todas las relaciones son íntimas. Claro. Y uno tiene que escoger muy bien cuando uno va a hacer el tema del regalo y demás, cuánta intimidad uno quiere lograr a través de un regalo. O sea, cuánto... No es solamente el hecho de entregar algo, sino que ese algo comunique en sí mismo algo. O sea, que el medio sea el mensaje y no el masaje. Y no el masaje, ¿no? A veces el medio es el masaje y no el mensaje. Entonces, si ese regalo va a comunicar algún tipo de... Por ejemplo, ¿por qué no empezar a pensar en los regalos de Navidad desde enero, febrero? No en diciembre. Y eso es un tema. O sea, empezar a... Ah, mira, me dijo en tal conversación tal cosa que quería leer tal libro. No sé si lo ha comprado o no, pero le voy a preguntar y por ahí se lo voy a hacer llegar. O sea, porque me acordé el día que lo dijiste hace seis meses atrás. O sea, hay una gran bendición que tiene esta temporada. Y es que yo creo que, aunque exactamente Jesús no nació en diciembre, y eso lo sabemos todos, esta temporada nos da la gran oportunidad de hacer en nuestro calendario gregoriano, hacer unas vacaciones de fin de año, en la cual casi nos recibimos premios y nos premiamos los unos a los otros por haber terminado el calendario gregoriano. ¿Verdad? Ese es un beneficio aparte. Así que al tener esta oportunidad hay que aprovecharla muy bien y hay que prepararse para ella durante todo el año y llegar acá. De pronto estamos ya un poquito tarde diciendo esto un día antes de la Navidad, pero ¿por qué no pensar a... comenzar a pensar en términos de Navidad, a veces de vacaciones de Navidad, que es algo muy bueno? ¿Por qué el mayor regalo no puede ser salir con toda la familia de vacaciones en nuestra ciudad y todo? A mí siempre me ha parecido mucho mejor aprovechar el dinero en darnos un buen viaje y tomarnos una buena foto, ¿no? Y que solamente, básicamente, hacer esto una feria de regalos, ¿no? Como tanto paso. Con esto de los regalos, yo creo que hay que saber, yo creo que un regalo tiene varias dimensiones, varios aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, un regalo, cuando uno regala un objeto material, tiene un costo, un valor monetario, eso es parte, pero también implica, y eso tú como pastor y estando en la religión, también hay un significado, hay un simbolismo, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, tú regalas flores y las flores tienen un símbolo, ¿verdad? También reflejan tu intención, ese trabajo que tú mencionaste desde enero, empezar a ver qué regalo, esa intención, ese esfuerzo, ese tiempo que yo dediqué a pensar en esa persona y escoger ese regalo. Y yo creo que cuando hablamos hace un momento de, cuando escogemos a quién regalamos, tenemos que observar, yo pienso que yo quiero regalarle a las personas que pueden darse cuenta del símbolo de mi regalo, de la intención y el esfuerzo que dediqué al regalo, más allá del valor económico, el costo monetario de eso. Sí, y que ese regalo va a multiplicarse en algo más. Por ejemplo, cuando regalamos algo que tiene que ver con arte, que tiene que ver con crecimiento personal, cuando a veces regalamos dinero con fines específicos, pudiéramos, en este caso, a veces comprar algún tipo de objeto que alguien necesite para los estudios. Por ejemplo, una calculadora científica para un joven es un precioso regalo en Navidad, para un joven que esté estudiando o estudiando una carrera universitaria en la que la va a necesitar. ¿Por qué? Porque uno está multiplicando el efecto del regalo en la vida de otra persona. Y ahí hay algo clave. No es solamente, porque ese es el gran tema, los regalos de entretenimiento son los que en realidad han venido a ocupar el primer espacio en este tiempo. O sea, ¿cuál es el último juego de video? ¿Cuál es el último gafas que puedes ver en 3D? Ese tipo de regalos tienen unos fines muy cortos. Tienen unos espacios muy cortos, no tienen un eco en la vida de la persona que le vaya a aportar el producir o el ser de bendición para otros, como lo podría ser el dinero para la universidad, como lo podría ser un buen libro, como lo puede ser magníficamente una entrada para ver una obra de teatro, ¿verdad? O una ópera, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera mi regalo aporta la espiritualidad al crecimiento intelectual de esa persona? Me parece clave, ¿no? Sí. También hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Y estamos viviendo en una época donde tenemos un grupo grande hablando sobre el cambio climático y hay otro grupo peligrosamente mucho más grande hablando de que eso es falso, de que eso es un engaño, ¿verdad? Y cada regalo tiene un impacto ambiental, vamos a decir así, al planeta. Hay veces que cuando mencionaste que compramos un equipo electrónico para que una persona después ni lo mire ni lo use, cuando el impacto de crear ese producto que tú pagaste solamente y simplemente lo ves como cuánto te costó pagarlo, pero no ves el impacto que eso tiene al planeta, para que después no lo uses o lo descartes, lo botes en tres meses, esa forma también está afectando a largo plazo a nosotros, a nuestra vida y a las generaciones que siguen, ¿verdad? Eso es, hay que tener mucho. Pero sin embargo, cuando mencionaste, cuando regalas una experiencia, ¿verdad? Hablaste de ir al cine, al teatro o vacaciones o cuando regalas cosas que se quedan dentro de ti, un libro que es más sustentable no puede ser, que es creado con papel. Cuando escoges esas cosas nuevamente, reflejas tu intención cuando regalas. Gracias por mencionar, Cristóbal, el tema del cambio climático. Es algo que yo me he dado cuenta que necesito crecer y aprender mucho más. Y he estado escuchando y he estado preparando, de hecho, en nuestra organización acabamos de crear una red, así como está la red latina, ahora hay una red sobre el medio ambiente en la cual yo estoy involucrado desde el principio. Dije, anótenme, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer cosas porque, no sé por qué, si es tu caso o lo has vivido igual. Yo no sé por qué nosotros latinos vivimos tan ajenos a eso, ¿verdad? Y somos, incluso aquí en los Estados Unidos, somos de los primeros que consumimos, de los que más consumimos. Pero nuestro nivel de conciencia sobre el tema del cuidado del medio ambiente todavía no alcanza a unos niveles que de verdad puedan decirse que son beneficiosos para nuestra sociedad. Los latinos no estamos bien concientizados sobre ese tema. Y uno lo puede ver tan sencillo en este país cuando uno pasa cerca de un mercado latino comparado con un mercado de otro tipo. O sea, el nivel de basura que nosotros botamos es mucho más. Y nosotros no aprovechamos, nosotros no reciclamos. Yo he llegado a muchas casas en las cuales yo pregunto, ¿están reciclando? De hecho, con mi esposa nos lamentamos dos meses atrás cuando la ciudad donde residimos decidió no reciclar más porque era mucho más costoso para ellos. E incluso dijimos, tenemos que mudarnos de aquí porque hemos empezado a tener mayor conciencia sobre eso bastante tarde, porque yo tengo 47 años de edad, bastante tarde. Y yo me lamento de eso porque, de hecho, el daño que le hemos hecho al planeta en este mismo momento ya es irreversible. Sí, definitivamente, definitivamente. Fíjate, o sea, ahí hay para muchos otros programas. Yo creo que lo puedes tratar. Y por favor, trátalo con otra gente para yo aprender, porque necesito aprender. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 93 y conversamos con el reverendo Rubén Ortiz. Te iba a mencionar que cuando hablabas sobre la comunidad latina, cuando asumo que conoces la famosa pirámide de necesidades de Maslow, cuando, por ejemplo, entiendo que mi forma, ¿verdad? Tú me podrás aclarar más sobre eso, trabaja más con esa comunidad. Pero desde mi punto de vista, yo pienso que la comunidad latina de Estados Unidos está emigrando a Estados Unidos porque tiene unas necesidades básicas que quiere proveer, satisfacer. Y cuando hay personas que están pensando mucho todavía en cómo ganar dinero para sobrevivir o cómo para progresar, pues se le hace difícil pensar en otras cosas, vamos a decir, más complicadas, ¿verdad? Quiero pensarlo de esa manera, que estamos tan pendientes a la necesidad económica, a la necesidad de bienestar para nuestra familia, que entonces tal vez no ponemos en prioridad el impacto ambiental de nuestras decisiones. Y esperamos que eso pronto vaya progresando. Alguien el otro día me decía, el arte y la ecología es para los ricos, que son los que tienen tiempo para pensar en eso. Y me asombró la frase, ¿verdad? Pero estaba siendo descarnado al narrar algo, y es que básicamente cuando uno está buscando por las primeras necesidades, uno no está pensando en temas tan altos todavía. Yo creo que es parte de nuestro trabajo el poder concientizar a nuestra gente, porque no tiene que ver con satisfacer solamente necesidades, tiene que ver con la sostenibilidad del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué tipo de planeta vamos a heredarle a nuestra familia? No solamente hablando de regalos. O sea, vamos a darle el regalo de un buen planeta, de un agua limpia, de un aire limpio. Ese es uno de los mayores regalos que nosotros podemos alegar a las próximas generaciones, y va a ser un regalo universal. Sí. Yo recuerdo cuando niño que yo veía películas de ciencia ficción, o veía documentales, y veía cosas que en aquel entonces se presentaban como futurismo, vamos a decir así. Cómo el planeta iba a sufrir y el impacto. No sé si recuerdas haber visto la serie, la película esta de Mad Max. Sí, pero era que el mundo estaba todo destrozado. Y entonces uno veía todo eso como ciencia ficción, como que el impacto. Pero de repente, con el paso de los años, tú te das cuenta que lo que para ti era ficción cuando niño, ya es real, y en otros casos ya es probable que ocurra pronto. Yo he ido a barrios que son así. Yo me he visto en los sets de esa película sin haberse filmado ahí. Cuando uno va a un gran basurero en Lima, cuando uno va a ciertas zonas de Sudamérica, uno parece que está en un barrio de ese tipo, en un set de películas de Mad Max. Wow. Rubén, entonces, hablamos hace un momento sobre los regalos que podemos hacer otras personas, pero ahora caímos en el impacto de nuestros regalos. Y yo creo que estamos llegando al punto donde tenemos que pensar qué yo me debo regalar para yo hacer que el mundo sea mejor para mí, para mis hijos, para el prójimo. Qué yo tengo que pensar en mí, qué yo tengo que regalarme en esta Navidad y en todo el año para ser mejor ciudadano, para ser mejor ser humano, para ser mejor cristiano, para ser mejor, punto. ¿Qué te parece, Cristóbal, si nos ubicamos en una fiesta de temporada? ¿Se ha preparado? ¿Nos citaron para tal lado, a tal hora debemos de estar allí? ¿Cómo debería ir yo preparado? ¿Y qué debería pasar para que se sea un buen tiempo de familia y de verdad de, digamos, celebración, conmemoración navideña? Yo creo que en primer lugar estar presentes. Yo lo mencioné ahorita un poquito, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho que dice, si tú no eres parte de la mesa, tú vas a ser parte del menú. Yo lo uso mucho a veces en conversaciones con mis colegas anglos a la hora de incluirme yo mismo, ¿no? Déjame decir esto, porque si yo no soy parte de la mesa, yo soy parte del menú. Pero nos puede pasar lo mismo en una fiesta de temporada. Estamos tan ocupados y hay que ser intencionales. Un regalo que usted puede traer a una fiesta sin tener que comprar nada, es apagar su celular. Sí, decidió. ¿Por qué después que usted se dio cuenta que ya llegó el que iba a llegar y que ya llamó quien tenía que llamar y lo puede hacer antes y después, ¿por qué no apaga el celular y disfrute de la persona que tiene enfrente? Para eso usted fue allí. Sí, sí. Con eso que menciona de estar presente, pasa que estamos muchas veces preocupados de cómo proyectamos lo que estamos viviendo y pensamos menos en cómo lo estamos viviendo. Estamos pensando en que estamos en la fiesta de la familia y estamos pendientes de cuál va a ser la mejor foto para Instagram. Te cuento algo. Tengo tantos amigos. Yo no he tenido, mira tú que yo trabajo en lo que trabajo y tengo mi experiencia de espiritualidad. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén. Ok. Ya tampoco quiero. Ok. Ya tampoco tengo que hacerte una confesión. Ya tampoco quiero. Porque tantos compañeros amigos míos han ido y van continuamente y ponen todas las fotos que ya yo fui. Entonces, ellos han trasladado todas sus experiencias a fotos y las he visto tantas veces que de verdad ya me entró un repelillo con que ahora yo no quisiera invertir los dos mil, tres mil, lo que valga para ir allá solamente para mandar fotos. Y el día que vaya, de paso, nadie se va a enterar. Yo prometo no poner fotos. A todos mis amigos me están escuchando por las redes sociales. De mí no van a haber fotos en Jerusalén. A todos ustedes que le han puesto, gracias porque ya me transmitieron la experiencia. Claro, claro. Pero ¿sabes qué? Estar presente es mejor que poner fotos. Sí. Estar presente es mejor que dar likes. Porque cuando estás presente no levantas un dedito a nadie, das un abrazo. Definitivamente. Comunicas quién tú eres, no solamente una señal o un ícono. A mí hay una frase que me fascina porque la gente a veces está tan preocupada de cómo se vio el año pasado, qué pasó o cómo lo hicieron el año pasado y cómo va a ser el año que viene que ni siquiera está en ese momento. Y Omar Khayyam, que es un poeta persa, decía no te preocupes por el ayer porque ya ha pasado. No te angusties por el mañana porque aún no llega. Pide pues, decía él, sin nostalgia ni esperanza tu única posesión, el instante. Sí, sí. Poderosas esas palabras. Fíjate, algo que yo he aprendido en el podcast, porque principalmente mi podcast son conversaciones, yo he aprendido el poder de una buena conversación. Y estoy hablando de las conversaciones que grabo para transmitir en mi episodio, pero también son las conversaciones que yo he aprendido a tener con muchas personas buscando conocer y tener personas para entrevistar en mi podcast. Pero he aprendido, te digo, por ejemplo, hace unos días en mi oficina salgo a una pequeña cocinita y había un señor que según yo le escucho como él está hablando, no lo miré, pero según yo escucho como él se está refiriendo, él es ciego. Y él menciona, yo activé el horno del microondas y él escuchó el sonido y él habló sobre el microondas. Pero yo sé que él no lo está viendo, yo sé que lo está escuchando. Y entonces ahí empiezo a ponerle conversación a él y porque me atreví a hablarle con él, el señor resulta que es de mí, conoce gente de mi pueblo, es de un pueblo cercano al mío, tiene un programa de radio y conversamos tanto en cuatro o cinco minutos. Y yo he descubierto que el poder de conversar con alguien para mí es poderoso porque tú no te imaginas qué historia, qué cosas hay en esa persona que pueden enriquecer tu vida. Así es. Para mí eso es importante. Precioso. Eso tiene que ver con practicar la solidaridad. En esta época es sumamente importante practicar la solidaridad y solidaridad es empezar a ponernos en los zapatos del otro. ¿Verdad? Y empezar a caminar junto al otro en su jornada de vida. No significa necesariamente ayudar o caridad, y menos que menos caridad tóxica, ¿no? Aquellas que da esperando recibir algo a cambio, un trueque. No, no. La solidaridad es la gestión humana en mirar al frente tomado de la mano con otra persona. Sí, qué bien. Y esa solidaridad en este tiempo es tan, pero tan necesaria porque hay tanta gente que está sola. Exacto. Y lo que tú has mencionado de dedicarle, es uno de los mayores regalos, dedicarle un tiempo para escuchar, por ejemplo, el arte de escuchar. ¿Cómo puedo incrementar en esta temporada mi percepción o mi intencionalidad en escuchar a otros? Sí. Algo que yo aprendí hace muchos años en un libro de Dale Carnegie, él hablaba, o por lo menos yo lo recuerdo, lo interpreto así, y es que todas las personas tienen un tema que cuando tú le pones ese tema, ese tema es lo que les causa pasión y empiezan a hablar. Así es. Hay personas que son muy calladas y tú le hablas y no te responden, pero hay personas que tú te acercas y le pones un tema, por ejemplo, le puedes preguntar sobre su familia, sobre sus hijos. Algunas personas cuando le comienzan a hablar de sus hijos cambian su personalidad, empiezan a brillar y descubriste cuál es el tema que esa persona le cambia el día. Y si la persona es de tercera edad, los nietos. Tú tocas los nietos y te ganaste el cielo. Y eso tiene que ver con otros regalos más. Así que hablamos de practicar la solidaridad. Hablamos también de incluir a otros, ¿verdad? A otros y otras que no son parte de nuestro círculo común. Por ejemplo, en las fiestas, cuando uno llega ahora, nos volvemos a ubicar, nos volvemos a ubicar en el tema de la fiesta que conversamos ahorita. Ahí uno llega a una fiesta y si la fiesta es grande, hay grupitos. Y uno se va a dar cuenta al mirar así, al hacer un paneo completo de la fiesta, se va a dar cuenta que hay gente que está aislada. El ser intencional es en acercarnos a ellos, ya bien sean jóvenes de otra generación, ya bien sean personas que pertenecen a otro tipo de comunidades, ¿verdad? A veces son comunidades marginadas y lo encontramos con personas que son de la comunidad LGBTQ, etcétera, que son personas que no encajan. Esas personas que normalmente no encajan o no los hemos hecho encajar en nuestros círculos, ¿verdad? Pero están ahí porque son familia y en la familia latina incluimos a todos, eso sí es bueno de nosotros. Y bueno, ¿por qué no acercarnos a esa persona? ¿Por qué no tratar de conocer? A ver, es un regalo que yo me quisiera dar en estas navidades, ¿por qué no tratar de conocer la realidad de una persona que no es mi realidad? Sí, sí. O sea, ¿por qué no saber cómo es la vida de una persona transgénero, por ejemplo, en esta época? ¿Verdad? Escuchamos las noticias de que tienen de los más altos índices de violencia en toda América Latina, las personas que más han sido asesinadas, que han sido, ¿verdad? Violentadas. ¿Por qué no acercarnos a una persona así y escuchar su historia sin juzgar? ¿Verdad? Sí. Sin juzgar, o sea, escuche, por favor, ¿no? No empiece a dar consejos. Esta temporada no es para caerles con predicaciones a la gente en la cabeza. Recordemos, Navidad es encuentro, no es discurso, Navidad no es lavado de cerebro, Navidad es encuentro. Qué bueno, me gustó esa frase, Navidad es encuentro, no es discurso. Algo que yo hago que me gusta hacer, primero, hay dos cosas. Primero, en Puerto Rico hay una tradición que es lo que llaman, le dicen los aguilnardos, y el aguilnardo es cuando tú le das un pequeño regalo de dinero a alguien que tú no... Pues que tú no le regalas normalmente, pero es alguien que tú trabajas constantemente, por ejemplo, vamos a decir, en mi caso, yo recuerdo el guardia de seguridad de la entrada de mi trabajo, pues en esta época yo le daba un regalo, pero era un regalo con intención, ¿verdad? Aunque no fuera mucho, ¿verdad? A uno le daba un 10 dólares, 20 dólares, y entonces, ese regalo, pues, me permite conectar un poco más con esa persona que el resto del año la conexión es más corta, ¿verdad? La relación es más corta, ¿verdad? También otra cosa que hago es que normalmente uno dice, llega a un sitio y dice, buenos días, pero ahora en esta temporada tengo la oportunidad de ese buenos días añadirle un poco más, y es lo que le digo buenos días y después digo, pues, feliz navidad, espero que la pases bien, y esas 4, 5, 6, 10 palabras que yo añado, es un pequeño regalo, a veces son el inicio de una conversación, pero otras veces son simplemente 5 segundos adicionales que le dediqué a esa persona, el que me atiende en una tienda, el que me despacha la gasolina en la estación de gasolina, son pequeños regalos buscando acercarnos más a cada persona. Así es, los pequeños grandes regalos, porque de esas pequeñas conversaciones a veces de ascensor han nacido grandes amistades, hay gente que se conoce por ahí, hasta se casan entre ellos y con familia, todo comienza con una pequeña frase, y el mayor regalo es el de encontrarnos con el otro, siempre, siempre va a ser, y navidad es encuentro. Una de las cosas que más yo busco en mi vida, que más disfruto, son esos pequeños encuentros, por ejemplo, hace unos días fui a un sitio, iba a celebrar con mi esposa, qué sé yo, el aniversario, y fuimos a desayunar a un sitio, a un restaurante, a un lugar, y es un sitio que es muy concurrido, y tuve que, hay ya valet parking, estacionamiento, que te ayudan, tú dejas tu vehículo, y cuando terminamos, empiezo a hablar con el muchacho que estaciona los vehículos. resulta que el muchacho es de mi barrio, no de mi barrio, de mi pueblo, que el dueño del restaurante, la dueña, su papá es de mi pueblo, y le dio a su hija ese negocio, y la ayudó a crear su, y en cinco minutos conocí tanta historia, simplemente porque quise conversar un poco más, hablar un poco más, y entonces, eso me demuestra, esos encuentros, me dices, wow, estamos más conectados de lo que yo pensaría. Así es, también nuestra cultura está en riesgo, yo pienso Cristóbal, cuando nosotros no hemos privilegiado la manera en cómo nos llegó todo el conocimiento que fue a través de una forma oral, hay una parte de nuestra cultura que está en riesgo, yo valoro mucho las, y tú también, las tecnologías, de hecho por eso estamos aquí conversando, por el tema de las tecnologías, pero sacar la cara de la pantalla y empezar a conversar con el otro, nos va a aportar lo que nos está faltando, yo creo que la humanidad ha hecho como esos golpes de péndulos, nos fuimos tanto al otro lado tecnológico y es tiempo de empezar a recuperar la oralidad, nuevamente, la manera de comunicarnos y el reconstruir historias, la narrativa de nuestras historias, que son las que en realidad nos hacen volver a vivir espacios, a recordar y agradecer. eso que tú mencionas de las historias, a mí siempre me apasiona, ¿verdad? Porque yo vengo de un pueblo pequeño, mi familia era pobre, yo, en mi casa no había televisión y las noches nos pasábamos sentados en el balcón de la casa conversando y había un vecino que se llamaba Don Críspulo, tenía sobre 80 años y Don Críspulo era el el storyteller, era el que contaba las cosas, contaba historias, contaba muchas cosas y esa era parte del, ¿verdad? Escucha sus historias, pero hay algo importante en eso, que es lo que quiero a donde voy, es que cuando en nuestra cultura esas personas que son los narradores, los cuentistas, los que comparten la historia de la comunidad, son personas que tenían originalmente una un standing, una confianza, una reputación que tú querías escuchar sus historias, tú querías y confiabas en lo que él te decía, porque en el barrio también se se regaba, decía, pues no, fulano cuenta cosas, pero fulano es un un embustero o inventa las cosas, pero las personas que contaban y eran las fuentes confiables de información, de historia, de cultura, ese era como que su reputación, los acompañaba y los precedía y estamos viendo unos tiempos donde eso se pone en duda, ahora no es tan solamente lo que escuchamos, las historias que nos cuentan, tenemos que constantemente evaluar esa persona que me está contando esto realmente, ¿verdad? y es que vemos que en realidad Cristóbal, nuestro auténtico yo depende en gran parte de lo que hemos hecho con los momentos de libertad que hemos tenido y con la libertad con la que hemos vivido y o sea y ese tema auténtico yo, la autenticidad del yo hoy en día es algo que necesitamos es algo que tenemos que lograr como humanidad recuperar ¿quiénes somos? y es una pregunta que tiene que hacerse todo el mundo es una gran pregunta de paso de Navidad ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿cómo no solamente cómo se proyecta esta imagen hacia otro sino quién soy yo auténticamente? por eso la Navidad también es un buen tiempo para la reflexión personal que de hecho sucede que la Navidad también es el gran reto para personas que viven en depresión de hecho esta época aumenta la cantidad aumentado la cantidad de suicidios en todo el mundo producto de que mucha gente está ocupada de cosas hacia afuera y muy poca gente está hacia adentro y aquellos que están reflexionando o están viviendo dolores lo viven solo porque todo el mundo anda en su propia pantalla así que el auténtico yo que tú decías aquel que hace las historias aquel a quien le creemos aquel que nos narra la vida o nos da una cosmovisión del mundo que está a nuestro alrededor busquemos a esas personas quiénes son esos contadores de historias y conversemos con ellos aprendamos de ellos o convirtámonos en uno de ellos claro si yo nuevamente de esa frase la voy a seguir usando en la parte de que la navidad es más encuentro y menos discurso y ese encuentro es encuentro aún con nosotros mismos es con buscar quienes somos es tratar de evaluar si esa historia que yo cuento si ese discurso que tú dices realmente refleja quién soy yo si soy auténtico en mis palabras si soy auténtico en mis intenciones en tanto tiempo en este tiempo de fake news y redes sociales donde la gente parece que viven felices pero no no es más importante quién soy yo que yo me encuentro a mí mismo que a lo que yo día que yo soy así es hay un un maestro de la espiritualidad y un patriarca de la iglesia de siglos que dijo la gloria de Dios es un ser humano que sea auténticamente vivo que esté auténticamente vivo o sea que sea auténticamente ese yo eso es la gloria de Dios o sea a veces buscamos verdad y vemos esos cánticos que nos quieren reflejar un cielo que no vemos pero que sí pero que está dentro de nosotros y que no hemos descubierto verdad y esa navidad es eso por eso decimos los cristianos que Cristo vuelve a nacer cada vez que una persona se reencuentra con su propósito divino y se reencuentra con su llamado verdad y se reencuentra con su auténtico yo porque fue creado para eso fue creado para encontrarse consigo mismo y para reconocer la divinidad dentro de sí mismo sí el asunto es que cuando alguien no sabe quién es cuando tú no sabes quién es tu auténtico yo tú pensando pensando como en en verdad en conceptos puramente religiosos verdad yo 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 me crié católico y fui muy activo fui monaguillo y fui durante toda mi juventud fui muy activo en la iglesia religiosa pero entonces si tú no sabes quién tú eres tú estás abierto a cuántas personas quieren amoldarte a tentaciones a gente que quieren manipularte verdad hay una frase que yo uso mucho que dice el que no sabe para dónde va el que no sabe dónde viene no sabe para dónde va y lo que es peor cualquier camino le sirve la vida de cualquier persona me da me da lo mismo y la puedo imitar porque no sé quién soy sí sí hay una canción del famoso ex-Beatle George Harrison que de los Beatles era uno de los más como que espirituales era su contenido y sus palabras y había una canción que se publicó a él posterior a su muerte salió publicada y decía if you don't know where you're going any road will take you there si no sabes a dónde vas cualquier camino te va a llevar ahí y la vida es verdaderamente es verdaderamente eso es vida es la acumulación de esos momentos en los cuales el yo más profundo mío se va revelando poco a poco si es que nosotros estamos dispuestos a verlo claro y eso yo creo yo creo que ese yo para mí yo pienso que ese es el mayor regalo que tú puedes recibir en tu vida es descubrir quién tú eres porque cuando tú descubres eso tú descubres también cuál es tu propósito quién soy y para qué estoy aquí ese es el regalo en inglés dirían the ultimate gift el regalo el regalo más grande que puedes recibir es poder conectarte contigo con tu propósito de vida eso asumo que tendrás muchos ejemplos en la Biblia de cuando cuando los profetas descubren para qué están para qué vinieron ese es el regalo más grande de hecho es una de las más grandes declaraciones de Jesús Jesús continuamente dice que él sabe quién es él es verdad y no y no se deja empujar de un lado ni de otro a que sea algo que él no es verdad los discípulos lo tratan continuamente de empujar los romanos tratan de sacarle cosas de él los judíos ortodoxos o me entiende de la tradición judía tratan de o sea todos los sistemas tratan de jugar con él e incluso su mamá un día le dice mujer que tienes conmigo le dice a su verdad su propia venerada madre hoy en día verdad o sea mujer que tienes conmigo o sea yo sé yo sé a lo que he venido yo sé cuál es el propósito yo sé a dónde voy no verdad no le digas nada no hables sobre esto con otras personas porque vas a romper mi propósito vas a acabar con mi propósito se llama el secreto mesiánico hay tantas y tantas claves que vemos en la vida de quien celebramos se supone en navidad verdad porque no hemos hablado de ese tema el tema religioso pasa solamente por hablar de un niño y no de una persona auténtica completa que es Jesús claro claro sí sí y aunque y aunque tal vez pensamos que no lo hayamos encontrado quién soy yo realmente o cuál es mi propósito en la vida eso no quiere decir que yo pare de buscar porque en la búsqueda de quién soy y cuál es mi propósito de vida hay gran hay gran beneficio hay gran disfrute hay gran gozo verdad vamos a decirlo de esa manera total propósito sí definitivamente Rubén siempre siempre yo me siento tan afortunado de tener la oportunidad de conversar de tener estas conversaciones y compartirlas con personas que también se beneficien porque realmente yo como te digo yo no quiero menospreciar a personas que conozco que cuando que las conversaciones son pues quién ganó el partido de fútbol o cuántos goles hizo el otro partido el otro equipo o de la NBA del baloncesto o del nuevo carro vehículo que lanzó Tesla o lo que sea así es sí esas cosas son chéveres pero pero estas estas conversaciones verdad son son nuevamente instrumentos para descubrir quiénes somos y nuevamente la frase que te la voy a robar me siento como que confesando un delito a un pastor voy a robar tu frase porque navidad es más encuentro y menos discurso para mí realmente eso es la esencia de esta conversación y estoy súper agradecido de tener esta oportunidad de conversar contigo como no Cristóbal a mí me llena de mucho gozo también solamente te voy a pedir que yo creo que necesitamos compartir estos dos audios en dos podcasts porque tiene una importancia muy grande qué tal si por ahí este gracias a la facilidad que nos has dado con tu tecnología pero podemos tener dos canales uno sería nos cambiaron los muñequitos como es natural y familia peregrina así que me hago por ahí familia peregrina algo algo yo tengo que hablar verdad yo cuando la primera vez que conversé contigo sabiendo que tú eres pastor yo mi podcast no es religioso pero la religión como te digo no es que le tengo aversión es que mi podcast no es de eso y siempre tenía cuando la primera vez que fui a conversar contigo tenía la duda de que yo no quería que el episodio se volviera una prédica de una obra pero tú no tienes tu forma de hablar tu forma de proyectar de tocar los temas no es como verdad es diferente e incluso tu podcast familia peregrina me gusta porque hay tantas cosas más allá de la religión que yo se lo puedo recomendar yo lo comparto cada vez que escucho un episodio que me gusta lo comparto en las redes y lo comparto para que las personas sepan tú escuchas este podcast y no es que vas a recibir una prédica por 40 minutos o el tiempo que dure no es religión es más allá es la vida es las historias es una cosa increíble por eso cada vez que puedo y escucho a uno lo comparto y si vamos a hacer esta yo te voy a compartir los archivos y lo compartes también en tu podcast gracias que para bien sea gracias de verdad y por cierto este ese es uno de los objetivos de familia peregrina el poder hablar de espiritualidad sin tener que caer en un lenguaje cliché o en el típico lenguaje de solamente tratar de lavarle el cerebro a alguien o convencerlo de algo y por ahí un poco vamos yo creo que somos caminantes en este en este camino de la de la vida de la vida de la vida en abundancia que es de lo que se trata exacto exacto Rubén gracias gracias por esta conversación y y después te voy a compartir los episodios el el material para que lo puedas incluir en tu podcast gracias Cristóbal gracias a ti y y feliz navidad feliz navidad para ti desde feliz navidad no desde la frase que repetimos constantemente feliz navidad sabiendo todo lo que hablamos de lo que hablamos sobre lo que es la navidad feliz navidad desde el encuentro sí sí gracias y sin más que añadir nos encontramos en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos gracias a Rubén por esta excelente conversación que tuvimos en este episodio de hoy ambas en ambas ocasiones que he conversado con Rubén han sido realmente experiencias profundas enriquecedoras experiencias experiencias que realmente quiero repetir en mi vida y esperamos que así haya sido para ti y recuerda citando las palabras de Rubén que la navidad es más encuentro y menos discurso la navidad es más acción más gestos más atención a nuestros seres queridos que menos palabras y discursos recuerda que ya estamos en la recta final hacia nuestro episodio número 100 y ya habilitamos la opción de que puedas dejarnos mensajes de voz directamente en nuestra página web al final escogeremos los mejores mensajes para incluirlos en el episodio número 100 celebrando ese gran alcance ese gran logro en nuestro podcast recuerda que puedes dejar tu mensaje en speakpipe.com diagonal cristobal colom repito speakpipe.com diagonal cristobal colom y si disfrutaste este o cualquier otro episodio compártelo en las redes sociales háblale a tus amigos de eso se trata la navidad de compartir las cosas buenas con tus seres queridos y si quieres dejarme algún otro comentario alguna observación alguna sugerencia algún invitado que tú quisieras escuchar en nuestro podcast me puedes escribir a la dirección de correo electrónico cristobal arroba cristobal colom punto o si se te hace más fácil info arroba cristobal colom punto net info arroba cristobal colom y sin más que añadir solamente quiero desearte que esta época navideña de navidad año nuevo y día de reyes sea de gran felicidad para ti y tus seres queridos nos encontraremos en la próxima en la próxima y y y y y